Ya amigos, hemos pegado el soporte para la diapositiva y explicamos cómo iba. Volta acá, de esa manera, ¿se fijan? Y que a la diapositiva así se vería, la transparencia. ¿Se fijan esta paréntesis? Al estilo de las antiguas diapositivas que conocieron nuestros padres y abuelos, ¿se fijan? Esa es la idea, un poco. Ya. Perfecto. Y esto para poner en valor diapositivas de huellas de dinosaurio, huellas que se han encontrado en la comuna de Quilpue. Y que hemos ido a ver con los niños del colegio de los Perales y que serán motivo de exhibición en el museo de los Perales. Para ganar tiempo ya echamos el pegamento en las juntas. Se pega acá, se pega acá, se pega acá, y se pega acá. Esta es la idea. ¿Se fijan? Se ve así, este es el visor. Como está el pegamento ya medio fresco, se mantiene, se mantiene rígido, un pegamento con neofren. Esto tienen que hacer los niños con su posición de adultos. De lo contrario, con la fría, se muere un poco más, pero resulta igual. Decimos que no pez para que fuera más rápido. Este, así se ve el visor, así se ve el soporte grande, y se monta de esta manera. Y fíjense, ahí está. Ahí se ve la diapositiva. Perfecto. Esto está incompleto, tienen que verlo no por internet, sino que en el museo de los Perales. Búsquenlo en Facebook, o si no en tacitas.cl, o en tacitasblogspot.com, donde estará el detalle de cómo hacer este visor, y cómo imprimir diapositivas, este tipo de material, para que puedan verlas contra el sol. Es seguro, no implica riesgos para la vista, y es una forma de poner en valor nuestro patrimonio, específicamente las huellas de dinosaurio, que se han descubierto en la comuna de Quilpue. Gracias por su atención, y visiten tacitas.cl, www.tacitas.cl, www.museolosperales.cl, y busquen en Facebook, Piedras Tacitas, Grupo Tacitas, y Museo Los Perales. Gracias por su atención.